Luz del alma, luz divina, faro, antorcha, estrella, sol. Un hombre a tientas camina, lleva a la espalda un farol. Discutiendo están dos mozos, si a la fiesta del lugar, irán por la carretera o campo traviesa Irán. Discutiendo y disputando, empiezan a pelear. Ya con las trancas de pino, furiosos golpes se dan. Ya se tiran de las barbas, ya se las quieren pelar. Ha pasado un carretero, que va cantando un cantar. Romero para ir a Roma, lo que importa es caminar. A Roma por todas partes, por todas partes, se va. Gracias. 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 Gracias.